¿Es posible que alguien se ponga feliz con palabras tristes, Rosa? Ay, mi amor, yo conozco a mucha gente que se pone feliz con palabras tristes. A ver, a ver, ¿cuáles palabras tristes? ¿Cómo que cuáles? ¡Las de los Yonix! ¡Los Yonix en Sabadazo! ¡Los Yonix en Sabadazo! Vida mía Si tú en mi mente y en mi alma ahora estás La primavera, el sol y las estrellas Tal vez lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que da nieve El beso aquel más dulce bien Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás ¡Gracias! ¡Si tú no estás! Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste y hoy contigo tú no estás Zither Har Ron Zither Harp Zither Harp Zither Harp Zither Harp Oh, 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 oh. ¡Bien! 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 Oye, qué maravilla. A mí lo más impresionante que se me hace. cómo puedes cantar así a esta hora de la mañana con ese sentimiento me encanta es un honor para nosotros que nos acompañes aquí en sabadazo mañana una fecha muy importante para ti pero antes de decirle que solamente porque es sabadazo el consentido por eso canto en la mañana en vivo y porque va la misma estética que yo y se pone el mismo tinto claro te queremos consentir porque lo mereces porque tú eres un pedazo de cosa cosa más grande oye y felicidad también al hermano de copito de nieve que está de baterista aquí con los yoni copito de chantilly póngase de pie ahí está copito de chantilly no gracias de verdad bueno si este domingo mañana mañana exactamente es el día que todo el mundo estábamos esperando nosotros los yonix y es una gran bendición de dios que lleguemos al auditorio nacional porque de verdad eso en 37 años es la primera vez que los yonix se presentan en la auditorio nacional como han el público como han recibido esta mancuerna entre los yonix y marisela porque marisela también va a presentarse con ustedes sí efectivamente marisela una gran amiga una gran compañera que está buenísima sí coño pensé no pensé no pensé no si la verdad si no tú a marisela si te la doy no contestes no imagínate tú a tu a marisela si te la doy no no te la doy no te la doy no más piensa en eso solo vea lo profesionalmente no una pregunta muy seria una pregunta muy seria esto a lo mejor sale pero es una cosa muy seria chamagona tú a la hora y si te la doy no oye pero mejor que nos platique porque a mi siempre me ha surgido la duda de como se hizo el dato con marisela como decidieron como pasó queremos que sea marisela claro que si mira originalmente era el show de marisela en el auditorio nacional pero le propusieron que otro artista la acompañara ajá entonces ella fue la que dijo bueno si van a poner un artista que sea alguien contemporáneo mío alguien que sea de mis tiempos y dice bueno a quien ok nosotros queremos a los yones y dice órale porque déjame decirte algo esto fue hace año y medio más o menos la ciudad de los ángeles ella y yo recibimos las llaves de la ciudad del condado de Huntington Park y ahí platicamos con marisela me dice oye José Manuel fíjate sería padre que un día nos juntáramos a hacer algo le digo si claro que si con mucho gusto entonces si te la doy entonces si te la doy dale con eso bueno bueno lo que está diciendo se juntaron a hacer algo perdón soy muy sensual ya te dije que estoy contando yo soy el bueno usted no le diga pero lo que si le queremos decir a la gente que nos está viendo aquí a través de Zabalazo a la gente que vive aquí en el área en el Distrito Federal vayan mañana en el Auditorio Nacional no se pueden perder este gran concierto de los yones y los que están afuera también se pueden venir si se pueden venir a verlo porque es un gran show y aparte de estarlo juntos después de 37 años 37 años y esperar tanto tiempo para llegar al coloso de reforma y mucho gózalo mucho desde ahorita ya lo estoy gozando eso es lo más importante muchísimas gracias a ver si se está jugando alguien espérate ven ven tú estás diciendo que él tiene músculos si se ve se ve bien no pero a ver tócalo a ver tócalo usted no tiene pompas a ver usted que Cecilia da una cara rompiendo cartucho no tiene claro que no usted no tiene músculo no tiene pompas que viene a hacerse el que ay mira que grandote que fuerte soy yo te digo a vos yo soy el más musculoso de todos bueno a ver quiero volver quiero escuchar otra vez mira como tiembla para hacer uno para músculos para fortachón para hombre grandote para así de esos hombres que dices ay papá que miedo actor papá un excelente esposo aquí está Jorge Aravena ¿qué pasa? tienes el puente aquí mira esto con un dedo espérate no me cuento mi amor espérate ¿cómo te quedó el ojo? ven acá oye y es que aparte Aravena quiso venir a saludar a los Yonix sí espérate no está agarrado por las mujeres ay no 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 es un vistazo quisiste venir a saludar a los Yonix ¿y vas a ir al auditorio? sí de verdad que para mí es un honor bueno estar aquí con todos ustedes también y conocer a Samacona es un placer gracias mi sueño mi sueño ha hecho realidad tú eres el más papucho de todos los papuchos y los Yonix ay cántenle te amo por favor te amo no 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 mejor que le canten el tamarindo está fuerte bueno coño para que baile coño esto el tamarindo coño yo no más te quiero preguntar algo muy serio a Jorge a la avena tú si te lo no no el tamarindo el tamarindo el tamarindo arriba en casita todo el tamarindo vamos a bailar vamos a bailar esto se llama el tamarindo y ser si mi mujer me pide me pide dos yo le doy dos me pide tres yo le doy tres voy a su rama y le voy el tamarindo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 tamarindo 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 y arriba el coño por favor cuando no llora por favor el gozo mal durante mi socio me pide dos de guerreros de guerreros de guerreros de guerreros tabarindo 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 para las mujeres que se han cantado por su hijito tabarindo si mi mujer me pide uno yo le doy uno me pide dos yo le doy dos me pide tres yo le doy tres voy a su rama y luego le pico tabarindo una, dos y tres tamarindo una, dos y tres tamarindo una, dos y tres tamarindo y arriba y arriba vega ese grito y venga maestro venga venga rico gachino rimo 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 desayunar el nuevo old brand manzana crunch la bella música de los johnnyx con su papurri con su papurri con su papurri